Entre lágrimas y a la espera de que la tramitología permita que los colombianos podamos ayudar a su país y apagar los incendios que consumen la Amazonía, la Miss Bolivia Mundo clama atención. Les pedimos por favor que se sensibilicen con nosotros, queremos que se acabe esta pesadilla. Como embajadora de su país, Ciciard Díaz llegó a la línea de fuego que arrasa con los bosques de la Amazonía boliviana. Necesitamos mucha ayuda, por favor, seguimos necesitando donaciones. No pudo hacer mucho, la falta de recursos impide que ella y las centenas de voluntarios puedan combatir el fuego. Por eso, sin quedarse de brazos cruzados, la reina viajó a Colombia. La Amazonía no es solo Brasil, Bolivia tiene también una gran proporción. Nuestros bosques están incendiados hace más de 20 días. No tenemos recursos, los bomberos no tienen indumentaria para apagar el fuego, el alimento se acaba también. En esta tarea se reunió con el embajador de su país en Colombia, Edmundo Polo, pero... Me dicen que hay que esperar los procesos de Cancillería Boliviana, que Cancillería Colombiana ya está en contacto con la Cancillería de mi país para poder enviar ayuda. Esto es un proceso un poco largo, hay procedimientos que se tienen que tomar en cuenta, que se tienen que aprobar. Y mientras tanto, el fuego sigue allá. La labor pasó a gestión de riesgo y mientras se determina como desastre nacional, los incendios sofocan a Chiquitania, región de oposición a Evo Morales, quien según la activista especializada en medio ambiente Eliana Torrico, se abstuvo de pedir ayuda internacional porque sus políticas internas difieren de la imagen de protector de la naturaleza que promulga hacia el mundo. Deseando que se nos escuche, porque estamos gritando y no se nos está oyendo. Así que la única salida es hacer donaciones en efectivo a las cuentas promovidas junto con la youtuber Valeria Hinojosa y el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible.